Hola a todos chicos, soy TheHyders60 y os traigo un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy estamos aquí en mi canal, en esta campaña maravillosa de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como veis, teníamos unos recursos bastante grandes que me estoy dando cuenta ahora. Lo único que no tenemos, que no me mola ni un pelo, es el petróleo. O sea, el crudo, bueno, sí que es lo mismo. Vale, me vais a perdonar un segundo que esto me lo voy a tomar con bastante más calma, ¿vale? Y bueno, pues nada, principalmente tenemos una serie de, bueno, de tropas aquí, que en teoría vamos a utilizarlas para reforzar suelo belga. Y bueno, pues ya estamos en julio del 38, sí, y estamos creando una serie de visiones que se crean en octubre. Así que vamos a darle rápido, vamos a pasar. Y bueno, la verdad es que ha sido buena idea empezar a, ha sido buena idea empezar a esto de, empezar a esto de, vale, a crear tropas y por otra parte a, bueno, pues a reforzar estas zonas, limitrofes. Entonces, bueno, no sé si os habéis acordado, pero nosotros aquí tenemos pues una serie de, bueno, pues de tropas, bueno, de tropas, realmente no son tropas, son Indochina, que tiene una serie de, pues eso, de, sí, de divisiones de infantería. Habíamos liberado al país y lo habíamos creado en un estado títere. Y pues nada, principalmente es eso, tenemos otra división que nos viene muy bien. Vale, y la vamos a poner, aquí supongo, o aquí, no, mira, ahí ya está. Vale, bien, más o menos, de momento vamos muy bien. Vale, vamos a ver una cosa, sale producción, seguíamos igual, en noviembre del 39 esto. Y vamos a crear más divisiones de infantería. Ah, no, es que esto se supone que lo hacía la IA, que le den por culo a la IA. Vale, nosotros tenemos estas divisiones de infantería y tenemos los antitanque, que es lo que vamos a crear. Y vamos a ver si nosotros podemos crear para el 39. Bueno, nosotros ya ahora ya vamos a llevar al 39. Teníamos una aviación bastante mala, la verdad, vamos a agruparla. Bueno, no te diría yo que mala. Escasa. Sí, porque principalmente solo tengo esto. Entonces es una aviación bastante escasa. Entonces creo que, no sé si nos interesa crear tantas tropas y tantas mierdas. Lo mismo para cuando ataque a Alemania. Vale, se nos acaba de crear otra, por cierto. Vale. Y aquí nos viene muy bien. Y aquí lo mismo. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente eso. Vale, chicos. De momento vamos a meter estas tropas aquí, ¿vale? Que nos viene muy bien. Y bueno, pues nada, principalmente es eso. Ya realmente, ¿qué más? Bueno. Iba bien esto, ¿vale? Vale, vamos a intentar a ver si le podemos crear una serie de escuadrillas. La nombre polivalente. A ver qué es esta. Vale, vamos a intentar crear estas tres escuadrillas, pero no creo que lo consigamos. Vamos a intentar, pues que esto lo controle la IA para no perder tanto a CI. Ni nada. Crudo, ni de coña. Vale, ahora parece que estamos subiendo. Bien, eso está muy bien porque ahora tenemos todo en activo. Y nada, pues tenemos una serie de HQs que están aquí, en Carentan. Y esto es Cherburgo. Y bueno, pues nada. A ver. Bien, vale. Pues nada, simplemente eso. Perdonadme, chicos, que es que mientras estoy con el móvil, intentando a ver si quedo con mis amigos, es porque llevo unos días sin salir, porque entre que tengo muchas cosas que hacer y que esto tengo que estudiar un montón, pues no tengo mucho tiempo. Y entonces aprovecho todo el tiempo, aunque esté grabando. Si es para mi canal no pasa nada. Si es para otro, por ejemplo, el de Mayor, que es algo más serio, digamos. Porque aquí, a fin de cuentas, soy yo el que lo hace. Entonces, soy mi propio jefe. Pero ahí Mayor ve mis vídeos y entonces no me mola, sabes, que esté mirando yo el móvil mientras eso. Pero bueno, aquí como no estamos haciendo nada de momento, y de momento estamos en positivo, eso me viene muy bien. Tenemos esto. En el año 39 nos vamos a empezar a movilizar. Por lo menos en enero así. Y nada, pues los oficiales los llevamos bastante bien. Y nada, bueno, vamos a ver qué tal. A ver. Bien, vale, pues nada. Venga, pues tenemos una investigación que no está mal. Se están desarrollando algunas otras. Y bueno, pues ya a partir de este momento ya me imagino que bien. Tenemos tanques por un tubo. Bueno, tanques por un tubo. De esto de lo que puede tener Francia. Tengo bastantes tropas. Y nada, vamos a intentar, pues, ayudar a las tropas belgas y... O sea, y a las holandesas no. A las holandesas se van a quedar más vendidas que la madre que los parió. Pero bueno. Vale, pues nada. Simplemente eso. Oye, a todo esto... Vale, esto. Perdíamos uno al día por influenciar a otras naciones. Vale, nosotros estábamos ganando, así que nada. Vale, vamos a ver la diplomacia. ¿A quién coño estábamos influenciando nosotros? A la España Republicana con un 20%. Que parece que se va a unir probablemente a nuestro bando dentro de muy poco. Cosa que nos viene muy bien. Y espero que... Bueno, estamos en septiembre del 38. Así que es bastante probable que si siguen así los meses... Sí. No voy a influenciar a nadie más. La España Republicana, si me mandan las tropas... O sea, si me mandan estas tropas a partir de este momento... Hostia. Mierda. Se acaba de anexionar a Alemania a Checoslovaquia. Y ahora ha creado un estado títere que es Eslovaquia. Y nada. Simplemente estoy bastante preocupado por el hecho de que... Vale, esto bien. Prensa libre. Coño. Prensa censurada. Ni de coña. Si estamos en una democracia. No sé qué se podía hacer, ¿eh? No sé. ¿Ejército voluntario? Sí, pero no. Esto es una tontería. Prefiero tenerlo normal por si acaso. Vale. Pero Países Bajos han entrado los aliados. Bien. De puta madre. Nada. Pues está súper bien. Podía mandar tropas por aquí. Pero nada. Lo dudo. Lo que voy a hacer va a ser que si acaso... Protegeremos esta zona de Indóven. Porque por aquí no hay ríos. Por lo tanto no se puede. Así que... Casi que prefiero proteger esta zona. O digamos a mi zona. O... Bueno. Veremos qué pasa. Estamos en octubre del 38. Así que queda bastante. Parece ser que en enero del 39 se crea lo otro. Y nada. Los... Vale. Vale. Genial. Perfecto. Pues nada. Simplemente eso. Es que también estoy que... Ahora tengo que regalarle un regalo a una chica. Que es su cumpleaños ahora. Y... Y estoy hablando con su mejor amiga. Eso es un buen truco. Que debéis de utilizar de vez en cuando. Porque está muy bien. Vale. Otra tropa aquí. Tenemos muchísimas tropas de infantería. O sea. Esto... Esto puede ir muy muy bien. O sea. Pero muy bien. Muy bien. Entonces nada. Eh... Nada. Avanzas en el cañón de Carrome. Medio. Buah. Esto... Aquí esto puede funcionar, eh. Si se meten los británicos en esta guerra. Creo que se puede hacer bastante bien. El problema va a ser estos. Hostia. Hijos de puta. Eh... Joder. Este puede ser un problema gordo. Que Italia me ataque. Porque como Italia me ataque. Podemos estar bastante jodidos. Es que no quiero que me conquisten por aquí. A ver... Nada. Esto no está limítrofe. Así que lo voy a traer por aquí. Eh... Por aquí tropas puedo traer. Pero... A ver el qué. Voy a intentar desviar algunas unidades. Pero no... No os diré cuál... O sea, no os... Vamos, no creo que sean muchas las que desvíe. Y generalmente van a ser estas. Vale. Vamos a... Van a ser de infantería principalmente. Van a venirse aquí. Y... Y bueno. Espero parar a los italianos con esto. Espero que se me creen más tropas. Porque si no es bastante probable que no... A ver... Solo necesito esto. A ver... A ver, tenemos muchas tropas. Eso es lo bueno. Que más o menos están subiendo su organización. Y que espero que vayan bien. Pero es que no lo tengo yo muy claro esto. Vamos a seguir. Estamos en Nobre 39. Movilizar tropas de momento nada. RV. Bueno, nosotros tenemos al Partido Social Liberal. Que es el que está ganando. Que tiene ahí bastante... A ver... Sin cambios. Vale. Nada. Principalmente es eso. La verdad es que... Bueno. En 48 meses. Elecciones en el 40. Bueno. Para eso ya estaremos en guerra. Así que me da igual. Y ahora pues vamos a ver qué se crea. A ver si en enero del 39. Y ya en abril del 39. Nos da tiempo a crear todas estas unidades. Y mandarlas al otro frente. Pero esto no me mola ni un pelo, chaval. Así que nada. Vamos a ver cómo a la diplomacia. Vale. La España Republicana está a nada de entrar. Así que es bastante probable que este mes o el siguiente entre. Así que... Bueno. Vale. Perfecto. Bien. Pues nada. Simplemente eso. Hay que seguir, ¿no? Vale. En cuanto a la tecnología vamos igual bastante bien. Quizá los oficiales es algo que debería yo de... A ver. Vamos a que lo controle la IA. Vale. Sí. Más que nada porque... A ver. La tecnología. Veis aquí. Esto ya está. Se queda normal. Es que quería saber cuánto le tienen que meter a los oficiales. Para en el año que vamos a tener hasta que Alemania empiece a atacar a estos. Vaya bien, ¿sabes? Entonces, bueno. Aquí Polonia que va a entrar en los aliados. ¿Qué tiene cojones? Porque Polonia tiene un montón de tropas pero no las usa. Lo que pasa es que como se metan en guerra con los... Con los rusos y los otros a la vez. Va a morir. Vale. Perfecto. Pues nada. Sin más. Habrá que seguir con ello. Vale. A partir de este momento ya no sé si en este llegaremos a la guerra. Pero bueno. Voy a grabar un poquito más. Así que supongo. Vale. Contra el espionaje. Aumentar la amenaza. Ni de coña. Vale. Contra esto. Nada. Contra el comité. Nada. Y contra el eje. Me gustaría saber contra Italia. Aumentar el este. Tenemos una relación de menos... Joder. Bueno. Con Italia la verdad es que dentro de lo que cabe nos llevamos bastante bien. Vale. Italia es en exionado a Albania. Ahora nos vamos a llevar peor seguramente. Y bien. Bueno. Pues vamos a bajar esto un poquito. Vamos a ver la diplomacia. Cuanto le queda. Está nada. O sea. Este año se mete. Y espero que se meta antes de la guerra. Porque nos puede venir bastante bien. A ver. Contra Italia lo que necesitamos es principalmente... Desbaratar unidad internacional. Por ejemplo. Y en cuanto a la tecnología. Es bastante probable que lo que necesitemos es... O sea. Vamos a ver. Estamos intentando subir los oficiales. Pero también lo que estamos intentando es... A ver. Tecnología. Vale. Bien. Avances en el motor de tanque medio. Bien. Pues me parece bien. Vamos a ver que tal van las producciones. Que eso es lo que nos interesa. Bien. Un tanque que se crea a finales de este mes. Por favor. Dime que la España Republicana entra. Es que como no entre. Me pego un tiro. Porque es que las tropas de la España Republicana me pueden venir muy bien en este frente. Así que... En fin. Vale. Vale. Perfecto. Vamos a ver si la terra se mete con Italia. Nosotros... Ya sé que me dijisteis que no atacara con HQs. Pero... Y si hago lo siguiente. Me meto... O sea. Me meto en este territorio. Y le voy quitando... Digamos. A estos cabrones de los italianos. A ver que pueden tener estos por... No tienen nada. Es que no tienen nada de interés. Va. Es una jiquipollez. Pero bueno. Quiero hacerlo por tocar las pelotas. Vale. Lo digo porque si no me ataca Italia. Me viene muy bien. Porque todas estas tropas las meto. Tiene toda la pinta de que van a atacar. Y lo sabéis. Pero bueno. El caso es que... Además de eso. O sea. Tiene toda la pinta. Sí. Vale. Venga. Seguimos el igual. El 12 de Enero. Y luego ya pues a partir de este momento. Ya se estarán creando estas divisiones. Bueno. Solo me quedan dos. Con que se creen estas en Mayo. Me vale. O sea. De verdad que me vale. Y bueno. Ya a partir de este momento. Ya se siguen creando. Se siguen creando. Que es lo que nos interesa. Y pues nada. Vamos a seguir. Esto ya es enero. Vale. Ahora vamos a movilizar tropas. Vale. Nuestras fuerzas armadas. Nuestras fuerzas armadas. Y pronto seremos capaces de movilizar nuestras tropas armadas. Y desplegar un poderoso ejército. Desgraciadamente esto será visto como un indomedazador para nuestros enemigos potenciales. Vamos. Para Alemania. No nos interesa retrasar la guerra. Porque ahora más o menos estamos yo creo que fuertes por aquí. Nos vamos. Nos hemos dedicado a desarrollar Polonia. Yugoslavia. Me cago en la puta. Yugoslavia está en el eje ahora. No me jodas. ¿Qué putada? Uf. Pues me podía haber venido muy bien a influenciar a Yugoslavia. Joder. Qué putada. ¿Dónde está la España republicana? Liberia, ¿no? La España... ¡Ah! Espérate. ¿Dónde estamos? Influido por Francia. Venga. Vale. Grecia. Aceptar los aliados. Perfecto. Vale. Bien. Tenemos un pacto con Yugoslavia. Entramos aquí. Perfecto. Vale. Seguimos movilizando tropas. Y bueno. El petróleo en este momento no estamos muy bien. Bien. Necesitamos diplomacia. Estamos al 12 de febrero. Vamos a ver quién puede producir más petróleo. Alemania ni de coña. Rumanía. ¿Rumanía está influido por alguien? Uf. Rumanía... A lo mejor me interesa traerla. Pero es que Rumanía está más influida por el eje. Vamos a intentar ofrecer acuerdo comercial. Necesitamos crudo. Vale. Vamos a seguir. Joder. ¿Cuánto tienen estos cabrones? ¿No? ¿Qué poco? Joder. Vale. Ya está. 12 de crudo. Han aceptado el tratado comercial. Que me viene muy bien. Bueno. Al menos ahora estamos perdiendo menos. Y... Pues seguimos igual. A ver que a Polonia se la van a comer. Necesitamos estas tropas. Es que... Bueno. Van a tardar bastante. Tampoco tienen muchas. Han hecho justo lo que estoy haciendo yo en la campaña de Mayor Z. Que... En fin. No os voy a contar nada. Pero... A los que la estáis viendo. Pero bueno. En el caso de que me derroten aquí. Pues me pondré a conquistar Italia. Pero no sé cómo lo haré. La verdad. A ver que tenemos aquí submarinos a tope. A ver si la España Republicana por favor se mete en los aliados. Es que no... Es que estamos ya en febrero tío. Y no ha hecho ni un puto movimiento tío. Es que sí. Que sigo influyendo a la España Republicana. Pero es que... España Republicana 11. Venga tío. Por favor. Es que como no se meta... Estoy jodido. Vamos. Tengo unos pocos meses. No tengo más. Y tiene toda la pinta de que... Vamos. Yo creo que sí. Pero es que como no se meta... Estamos jodidos. Y eso no me molaría un huevo. O sea nada. No me molaría nada. Ni un pelo. Vale. Tenemos cada vez menos... Menos tropas. Uff. Vale. Estoy poniendo ya nervioso. Porque quiero que este país se meta con nosotros. Más que nada para apoyar. Porque es que con las tropas de esta... O sea digamos de estos. Podría... O sea podríamos combatir a los alemanes y a los italianos muchísimo mejor. Entonces... Y además que tendríamos muchos más puertos. Por si acaso nosotros tenemos un descalabro en África. Que pues es posible. Entonces bueno. Vamos a ver. Además que este tiene tropas en África. Que si se mete en guerra con Italia. Nos puede ayudar tanto en África como en sitios. Tiene divisiones. Entonces bueno. Veremos. Vale. Ahora mismo lo que tenemos es una división. Que no sé dónde la vamos a meter. Por cierto. Y bueno. Pues tenemos que estamos realizando avances. Avances de unidades de seguridad mejoradas. Vale. Venga tío. Estamos en marzo. No me jodas tío. Por favor. Por favor tío. Pero es que necesito ya. O sea necesito influenciarlos. Solicitar derechos de tránsito. Vale. Imposible. Nosotros tenemos... Bueno. Tenemos incluso menos poder. Tenemos un 26. Y ellos un 30. Vale. Uf. Lo veo un poco más jodido. El que se vengan aquí. Pero bueno. Fin. Vale. Vale. Bien. Ahora la mayor Alemania... La mayor amenaza es Alemania. Con un 69%. Este año... Sobre nosotros. Nos van a reventar. O lo van a intentar. Y a ver cómo afrontamos esto. A ver... Bien. Bueno. Veremos qué pasa. Vale. Bueno. Pues nada chicos. De momento esto es lo que hay. Por favor. Un mesecito más. Es que sigo... Sigo intentando. Es que se ha alejado. Se ha alejado. 0.34. Es que realmente... Estamos a punto. O sea... Estamos... Dice... Vale. Sí. O sea... Que no pasa nada. Es que no pasa nada. Claro. Se está acercando. Dice 0.62. Debido a las relaciones con los miembros de la facción. Yo qué sé tío. Es que esto es una mierda. Vale. Y bueno. Pues estamos ya en abril. Vamos a ver qué se está creando. Bien. Ahora en mayo supongo que... Se creará esto. Este mes. Vamos bien. Bueno. Ya nos hemos movilizado. Que cosa que nos viene bastante bien. Y bueno. El dinero vamos perdiendo al día. Tonterías. Y... Pues nada. Supongo. Que habrá que seguir así. Vale. Luego por otra parte. Vamos a ver la producción. Nada. Seguimos igual. ¿Bélgica se hace metido en los aliados? Muy bien. Vale. Ahora me vais a perdonar. Pero voy a tomármelo más con calma. Vale. Nosotros teníamos que conquistar estas zonas. Vale. Nosotros teníamos que conquistar Rosendal. Teníamos que... Bueno. Teníamos que ir a estas zonas. Y aquí también. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Vale. Y estas tropas... Las vamos a mandar aquí. Vale. Vamos a ver qué tal sale. Vale. Bien. De momento estamos mandando este tipo de tropas. Y vamos a ver si estas dos las podemos movilizar aquí cerca. O esas las movilizo en Italia o no sé. Bueno. Aquí tenemos el bonificador del río. Que no está mal. Y aquí. Bueno. Pues tenemos estas tropas de infantería sobre todo. Y estas las vamos a mandar aquí. A ver un momentito. Nosotros tenemos el río por aquí. ¿Vale? Vale. Y nosotros aquí. Pues nada. Tenemos el río. Aquí igual. Claro. ¿Veis? Por aquí tenemos... A ver. Un segundito. Tenemos el río. En Maastricht. Y bueno. Pues principalmente... Es que estas zonas... Estas zonas. A no ser que conquiste Luxemburgo. No me pueden... Vamos. No me interesan. Realmente. Entonces teniendo esto aquí... De momento no necesito nada más. Estas tropas habrá que... Bueno. Las voy a guardar aquí. Las voy a dejar en mi propio territorio. Y veremos qué hacemos. ¿Vale? Aquí tenemos un HQ. Que no sé para qué coño lo tenemos aquí. A ver. Un segundito. Con D. ¿Vale? ¿Vale? Y... No sé qué hacer. A ver. ¿Qué tengo por aquí? Pues venga. Vamos a... O si no vamos a dividir estas tropas... Pues aquí. Claro. Es que en Rosendal tenemos también esta zona. O sea, esta zona del río está cubierta. Entonces, bueno. Yo creo que está... Está bien esto. O sea, puede ser bastante fácil. Entonces, bueno. Lo vamos a dejar aquí. ¿Vale, chicos? Apenas... Bueno. Queda nada de tiempo para que se queden dos unidades más. Y bueno, chicos. Yo espero que os haya gustado. Y en el siguiente episodio ya va a haber guerra. Es inminente. Yo lo sigo dejando pasar. Porque así, en fin. Digamos que vemos más. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Y adiós. Y justo, justo, guerra. Espero que os haya gustado. Y adiós.